El Menor Bolón, Botaka Studio, VW Produciendo Yo no sé que ustedes van a hacerse en verdad, yo me cuelo, se irán a matar Tengo una meta y un futuro por delante, que tengo que cumplir, que tengo que lograr Yo no sé que ustedes van a hacerse en verdad, yo me cuelo, se irán a matar Tengo una meta y un futuro por delante, que tengo que cumplir, que tengo que lograr Ahora me toca burlarme, no quería cotizarme Los que me quieren me han muerto, van a tener que aguantarme Mirame, criticame y difamame, no van a poder topame, porque el bobo te enllegame Porque yo tengo mi apoyo, capacidad y talento, ya me quito otro día, aunque si la fuerza no me miento Con la ayuda de mi gente, el apoyo de los oyentes, borrando mi pasado y trabajando por el presente Yo no sé que ustedes van a hacerse en verdad, yo me cuelo, se irán a matar Tengo una meta y un futuro por delante, que tengo que cumplir, que tengo que lograr Yo no sé que ustedes van a hacerse en verdad, yo me cuelo, se irán a matar Tengo una meta y un futuro por delante, que tengo que cumplir, que tengo que lograr Lo pongo en para, conmigo están sofocados, son una parte de Juárez que están quedaos Han intentado, hasta se lo han soñado, con verme en el suelo tirado Con verme, con verme, con verme, con verme, con verme, con verme en el suelo tirado Con verme, con verme, con verme, con verme, con verme, con verme, con verme en el suelo tirado Lo que están conmigo fue porque ellos me apoyaron y lo que no, tampoco es que se me quedaron En esto de la música le sumo el matemático y yo sigo haciendo música por todos mis fanáticos Yo sigo haciendo música por todos mis fanáticos Yo no sé que ustedes van a hacerse en verdad, yo me cuelo, se irán a matar Tengo una meta y un futuro por delante, que tengo que cumplir, que tengo que lograr Yo no sé que ustedes van a hacerse en verdad, yo me cuelo, se irán a matar Tengo una meta y un futuro por delante, que tengo que cumplir, que tengo que lograr Yo no sé que ustedes van a hacerse en verdad, yo me cuelo, que sucederá Alessander Monegro, el rubio, Franklin Design, César Doroteo, el prrrra, de lo mío personal Juan Peña, yo ahora el musicólogo, BW produciendo, DJ Muerte, Daniel Batista, JK Studio Aina Music, La Bala, El Menor Balón